¡Epa! Hay que ir ágil, ágil, ágil. Pero si me ha pegado tu culo. No te has pegado una mierda. Voy, eh. Voy, voy, voy. Salta en las caras que yo estoy saltando. En las caras que yo estoy saltando. ¡No, el Kenneth! Estaban estos dos colgando. No, no, no. Vale, vale. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguántale, aguántale. Tira, tira. Aquí hay caída, eh. Cuidado. ¿Opa? Tiro, 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 tiro. ¿Opa? No. Ay… Este es nuestro nemesis, eh. Venga, va. Gracias a Dios. Pero… ¡Eh! Ken Floor es un caballo, Ken Floor, tío. Pero vamos a ver, pedazo de estúpido. ¿Quién no vio? Que yo me quedé arriba porque todos ustedes se cayeron. Si no hice nada, yo. Ciego de mierda. Nos caímos porque no saltaste, estúpido. ¿Que no salté? ¡Si salté el mismo tiempo de ustedes! Te lo juro que, como me digan algo más, lo juro por mi madre que tiro al TF4. Así que me calles, eh. Se lo estoy jaj… Y me vale pinga si se borra la partida. Bueno, síganme, síganme. Venga, va. Tres, dos, uno. Adelante, va. Se ha caído el… El Axus se ha caído el que afloó. No salta, es que no salta. ¿Eh? ¿Eh? Sí, Ken tranquilo, Ken tranquilo, respira. Vamos a ver… A ver, si uno sube por el caos… No voy a proceder a insultarlos porque… Se cae el estúpido del Axus y dice que soy yo. Y claro, como se cae el retrasado este. Y metiera a mí el suelo también. Venga, va, chicos. Imitar mis pasos, solamente eso, bro. Ya está. Síganme a mí. Ya, síganme a mí. Venga, va. Siguemos a KenFlu. ¿Qué pasa? ¿Quién está arriba y quién está abajo? KenFlu, porque no sabe saltar. Porque me jalaron ustedes de la cadena. ¿Qué te vas a jalar, Nicky, hostias? Síganme a mí. ¡No, Ken! Se ha caído, se ha caído. ¡Nexus, se ha caído! Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Menos mal que yo se agarrar, tío. Menos mal, tío. Tres, dos, uno. Y tres, dos, uno. Ahí está. Dios, y era aquí el verde. Vaya pedazo de gamers, tío. Impresionante, amigos. ¿Es un reto? ¡Uy, pinchos, pinchos, pinchos! ¡Pinchos! Como no lo vieron, ma, eh. Como no lo vieron. ¡Reinicia, reinicia, reinicia, reinicia! Ay, por favor, por favor, que se arriba, que se arriba. ¡No! ¡Uy, la pinga, eh! Bro, pero los estaba viendo. Pensé que los habían visto y veo que siguen subiendo, ma. No, no, ni tampoco, tío. De boca. Le digo pinchos y siguen caminando, de retrasados. Kenneth, es que lo ha dicho usted muy tarde. Kenneth, Kenneth, cállese, cállese. No le dio la gana. Si lo hubiera dicho usted, dice que somos tontos porque no lo escuchamos. Tiene los morros muy amplios y hasta que gesticula para decir las palabras, pues no nos enteramos, ¿entiendes, Kenneth? Claro, y usted la nariz no lo juega en los pinchos. Ese fue el problema. Gracias a Dios, tengo una nariz de tamaño mediano, no como tú, que tienes unos morros que parecen la vagina de un Yeti. Es cocida. No voy a decir lo que parece su nariz. Joder, dos años tiene que todo.